Música ¿Qué pasó, Carminati? Tanto tan celoso, coronel, prima. ¡Fuerte! ¡Efectacular! ¿Se viene? Pará que se está viniendo. ¿Qué pasa? ¡Qué buen lomo! Impresionante, Marcelo. Increíble. ¡Tapalo! A ver, a ver. ¡Tapalo! ¡Tapalo como hace con la mina! ¡No lo va a tapar! ¡Tapalo! ¡No, no lo va a tapar! ¡Tapalo, dale! ¡Qué buen cuerpo! ¡Tapalo! ¡El señor! ¡Juan Carlos López! ¡Un aplauso!